Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Perla Mendoza. Gracias por acompañarnos en su programa multiinformativo Enlace, una producción de Gorilla Marketing. Y en esta ocasión tenemos a nuestros amigos de... ¡Irimbala Norte! Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, pues encantadísima de la vida. Es una agrupación que están estrenando su nuevo material discográfico aquí en la Ciudad de la Música Country, Nashville, en el TNC. Gracias a ustedes. Gracias muchachos. A ver, vamos a empezar presentándolo de aquí para acá. Mi nombre es Macedonio Guerra, soy de Rismo de Tehuantepec y topla saxofón alto. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Joel Márquez, toco el bajo y soy de Oaxaca. Lumaro Dávila Rivera, San Luis Potosí, primera voz. Antonio Salazar, bajo sexto, guitarras de Veracruz. Alberto Cruz Santaella, baterista, en el estado de Oaxaca. Manuel Estrada, segunda voz. Rubén Ortuño, estado de Guerrero, toco el acordeón. Ay, bueno, pues como ven, aquí está como en gotica. Hay de todo, de todas partes están. Y pues son músicos ya muy experimentados, ya que pues tienen... A ver, ¿cuánto tiempo tienen ya tocando, eh? Cada uno, a ver, ¿cuántos años ya tienen ya? No, 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 individualmente, ¿cuántos años tienen de música? Yo tengo alrededor de unos 20 años tocando música también. 20 años, exacto. Casi estamos por ahí también, 20 años. ¿Más o menos como 20? ¿Cuál es el que son más? ¿Todos más o menos de 20 años? Sí, somos veteranos en la música. A ver, ¿y aquel cantante cuánto tiempo tiene usted? Ejerciendo la cantada 11 años, por la duda de Dios. ¿Y tocas algún instrumento o algo? La verdad no hay, les ayudo cuando me les atravieso con el cencerro. O él también, anteriormente también cantabas, ¿verdad? Oh, claro que sí, pero pues tú sabes que mejor me dedique más a ver, es más sabroso. Ay, qué padre. Oigan, ¿y cómo salió esta fusión con ustedes? ¿Cómo fue la idea de que se reencontraron por ahí en algún lugar? Pues es que ya ves que tocando aquí en uno en un grupo, otro en otro, pues nos vamos conociendo, vamos así, uno va hablando del uno, otro va hablando del otro, entonces ya en una ocasión que nos encontramos, platicamos, ya no recuerdo, yo como yo quería decir, ya ahí estaban juntos, pero... Que dijeron, de aquí somos y aquí nos quedamos. Y nos quedamos, vamos a calarles. Hicimos intentar algo, ¿me entiendes? Algo diferente, porque la verdad, somos tres de Oaxaca, somos Cochocí, Tacatecas y Veracruz. Es una fusión, ¿me entiendes? Una fusión, exacto. Así que lo que pasa, dijimos, vamos a ver qué pasa, estamos en Dashwood, TLC, la gente me gusta los norteños, así que vamos a encantarnos los norteños, a ver qué sale, ¿no? Pero ya tenemos tres años ya juntos, ya ha funcionado bien. Qué bueno, qué bueno, y esperemos que sean muchos años más. Muchachos, el nombre de Impala Norte, ¿de dónde vino? ¿Cómo se les ocurrió Impala Norte? Fue idea de la acordeonista. De la acordeonista, de Rubén. No, pues este... No sé, siempre me han gustado ser nombres, cómo suena, y pues como dice acá el cantante, ya ves, si el palo es mi calante y... ¡Ay! Queremos brincar, que ver que sale un... Y siempre, siempre, como que del norte, o de él, o de... Esto fuera algo más diferente. Mucho más diferente, güey. ¿Y cómo los ha tratado la gente de Nashville? ¿Han ido a tocar algunas otras partes? ¿Han salido? ¿A dónde se presentan ustedes? Hemos salido, fuera aquí a Alabama, a Indiana, a todo el lado de Kentucky, todo aquí en Nashville, ni se diga, a todos los mayores, todo, todo el área aquí en Nashville, todo el lado de Nashville. Pues muy bien, la acercación ha sido mucho más grande, más... Mucho más de lo que nos esperábamos, la gente... Gracias a Dios disfruta mucho, siempre en las fiestas, en los bailes, siempre... Hemos sido muy buena experiencia con la gente. Buenas atracción, gracias a Dios. Buenos comentarios. Sí, por lo que bueno. Es lo que nos ha animado y hemos, nos hemos, este... Enfocado cada uno de nosotros, aguantando nuestros gestos y cuenta... A ver, ¿y quién es el más enojón del grupo? A ver, ¿quién es el más mitioso? ¿Quién es el más enojón? No quiero decir el nombre porque soy una masa. Entonces, digamos que... Mase, ¿eres tú el más enojón o el más estricto de la acusación? Yo creo que Mase, había dicho. Yo creo que tan es como enojón, ¿no? Simplemente un poquito más exigente. Más exigente. Siempre me ha gustado hacer las cosas lo mejor que se pueda hacer. O sea, yo creo que el tiempo que llevamos individualmente como músicos, yo creo que ya a esta altura ya debemos de buscar lo que no es. Exactamente, así de su caso. Y así lo veo. Y bueno, digamos, el más serio es él. ¿Quién es el más alegre? A ver, que se la pasen nomás haciendo chistes y eso. No, chistes, chistes. El chiste es el serio, pero... No, no tenemos chistes, sí. Aparte que hoy, ¿le gusta la cantada también? No, no sé. ¿Enseguida? Sí, híjole, hermano. Bueno, pues acá estamos con el más serio. Allá el que cuenta chistes. El más alegre. El más distraído. Y el más cómico. Y el más cómico. ¿En serio? Sí. Sí. No, hermano. En una de esas, sí, hasta se nos lanza de comedia. Oigan, muchachos, bueno, pues a ver, este disco, vamos a hablar de este disco, que me lo dieron ya bien. Y el más cómico, que me lo dieron, que no, pero bueno, a ver, impala norte, así está el disco de estos chicos. Aquí vienen nueve canciones, rompiendo barreras, rompiendo barreras, este es la portada. Mira, mira qué padre, mira, aquí está cada uno de los muchachones, ahí dice. Muy bien agradecidos con los diseños gráficos, sobre todo. Un poquito del disco, dónde lo grabaron, quién necesitó todo esto en la portada. Bueno, el disco lo grabamos aquí, aquí en Ashman, este, mi ingeniero es a Bernard Strong, es un americano. Y la, la masterización fue en Texas, con Danny Fender, él es una persona bastante famosa, entonces es medio domenteno. Todos los grupos famosos, de, de todas partes, pues trabajan con él. Entonces, entonces él fue el que se encargo de, de hacer la masterización. Y pues el diseño y todo, la portada, pues, fue el aplicante de Azteca también. De Azteca, bueno, pues les quiero muy padre, felicidades, muchas gracias. Gracias. Muy padre, el disco, dónde puede conseguir la gente, o solamente los cánderes de ustedes, o estar en iTunes, o en... Sí, en internet lo consigues en Amazon, en iTunes, en cualquier... Y, pues, con cualquiera de nosotros, si nos tocaras, no está en ninguna tienda, pero en iTunes, pero en Amazon es más fácil, con nosotros. Sobre todo para las gentes que nos apoyan a través de la distancia, a través de las redes sociales, lo pueden adquirir a través de iTunes y Amazon. Y bueno, pues, ¿qué, qué, qué más proyectos tienen con este disco? ¿Qué nos piensan hacer? ¿Salir fuera? ¿Hay algún proyectito que tengan ustedes? Pues yo pienso que sí, es lo más, lo más, este, que no se dirá. Lo más correcto, este, tratar de, ahora sí, como decimos por ahí, explotar, tratar de, explotar y, tratar de, de representarnos con ese disco y esperemos en Dios que sea. ¿Cuál es suerte? Bueno, la próxima, ahorita, este es, el más pronto, yo creo que se va a hacer un video. ¿Video? De las canciones. Este, ya, están sonando la radio, estas canciones. Ah, y si los están apoyando. Sí, sí, en el local, entonces, este, pues eso y, vamos a promover el disco en, ya, a nivel, en la radio, pero, en la radio ya... Y en qué se inspiran cuando tocan, no sé, de repente que se inspiran en algún, ¿cuál es el artista favorito de cada uno? Así que digan, yo admiro muchísimo a tal persona. A ver, a ver, a ver. Me encanta lo tropical. Lo tropical. Pero algún artista sí que ustedes dijeran, me gustaría llegar a tocar con él o, no sé, hacer un muerto con Ganty. La verdad, a mí, yo he admirado mucho la historia de Bagón Chicano. De Bagón Chicano. Los panzanos, los sabidazos. Bueno, muchachos, a mí me gustaría que nos tocaran una canción. ¿Cuál es la que está promocionando de Fidel? Cuando ella se fue. Cuando ella se fue. Ok, la tres. La número tres. ¿Qué les parece si nos presentan esta canción? La escuchamos, se preparan para que escuchen a los chicos de Impala Norte. Y no se les olvide que el disco lo pueden conseguir, ya sea con ellos, en internet, para que estén apoyando a nuestro talento local. Que estos chicos tienen muchísimo tiempo de músicos, son buenos músicos. Y me da muchísimo gusto que les esté yendo súper bien, la mejor de la suerte. Y me dicen, ¿qué les parece si me gusta dar bien? Vamos a preparar. Que es un moledeo ya cuando nos escuchamos. Claro que sí, vamos a ver. ¿No es con Impala? No. Con nuestros amigos de Impala Norte. Y ahora sí nos van a presentar la canción número tres de su nuevo material discográfico que se llama Cuando Ella Se Fue. Adelante, muchachos. Ya te lo advertí, tiene que ser así. Ahora tengo que partir, ya no puedo más, con esta situación, tú lo tienes que entender. Ahora por favor, ya no digas más, solo déjame en paz. La quise detener, no supe qué hacer, creo que ya nunca sabrá. La quise detener, no supe qué hacer, creo que ya no se puede. Se llevó mi risa, se llevó mis ganas de luchar y de soñar. Ella es mi todo, ella es mi mundo, ella es mi necesidad. Sabe que la amo, que la quiero mucho, pero no lo que sentí. Ahora por favor, ya no digas más. Solo déjame en paz, la quise detener, no supe qué hacer, creo que ya nunca sabrá. Porque ya se fue. Porque ya se fue. Se llevó mi risa, se llevó mi risa, se llevó mis ganas de luchar y de soñar. Ella es mi todo, ella es mi mundo, ella es mi necesidad. Sabe que la amo, que la quiero mucho, pero no lo que sentí. Que la amo, que la quiero mucho, pero no lo que sentí. Bueno, pues muchísimas gracias muchachos, gracias, qué buen tema, felicidades, la mejor de la suerte para todos ustedes. Les deseamos lo mejor de lo mejor, que les vaya muy bien. Número telefónico, ¿dónde los podemos localizar? A 615-947-2953, con Rubén. Con Rubén. ¿Redes sociales en dónde están? Pueden contactar a través de Facebook, ahí está la página de Impala Norte, ojalá nos pudieran apoyar. También 615-497-3136, a sus órdenes. Muchas gracias por todo, Dios les bendiga. Pues muchísimas gracias y también muchísimas gracias a Bucanas por darnos la oportunidad de estar aquí haciendo esta entrevista. Y a las agrupaciones locales que también quieran entrevista, pues bueno, que se comuniquen con nosotros. Vamos a estar en todas las redes sociales, amigas y por haber también. Pues bueno, para que nos sigan. No se les olvide que está usted mirando. Enlace en exclusiva con Perla Mendoza, una producción de Gorilla Marketing. Gracias a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!